El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, señaló que la generación de empleos es uno de los principales objetivos de la administración estatal, por ello, se impulsan diferentes programas para acercar a los mesiquenses al sector productivo, lo que ha dado como resultado la creación de 106.000 plazas laborales durante su gobierno. Agregó que tan solo en octubre de este año, se crearon 14.367 empleos, cifra que convierte a este mes como el mejor en materia de generación de plazas laborales en los últimos 20 años en la entidad. El empleo es uno de los compromisos más importantes que tenemos con las familias de nuestro Estado, brindarles esa oportunidad, y desde que inició la administración hemos hecho varios programas precisamente para poder acercar las oportunidades de trabajo a las familias del Estado de México, afirmó. Estamos trabajando para que más personas puedan acceder a un empleo digno que les permita sacar adelante a sus familias. ¿Por qué se los digo? Porque el mes de octubre, por ejemplo, ha sido el mejor mes en la generación de empleos en el Estado de México en los últimos 20 años, precisó. Alfredo del Mazo destacó algunos de los programas que se llevan a cabo en la entidad para impulsar la generación de empleos. Entre ellos, dijo, se encuentran las 50 ferias de empleo que se han realizado durante su administración, donde se acerca a las empresas con quienes buscan una vacante. Alfredo del Mazo indicó que este logro es resultado del trabajo conjunto entre autoridades municipales, federales y estatales quienes tienen como objetivo brindar mejores oportunidades de desarrollo para la población. Reconoció al presidente Enrique Peña Nieto, por la labor realizada para convertir a México en un país de desarrollo y crecimiento, y lograr la creación de los 4.200.000 empleos que se generaron durante los seis años de la administración federal. Hoy uno de cada cinco empleos formales que existen, se han creado durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ese es el esfuerzo y el logro de nuestro presidente de la República, que finalizó. Con información de estadodemexico.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.